Ya se cuantos son ¿Cuantos puntos? ¡Oh le ha dado! Oh yeah baby A eso se le llama un buen tiro ¿Cuantos puntos? 107, 3 puntos y medio De mi demora ¿Ves? Ahora ha fallado porque también piensa que es difícil ¿Lo ves? ¿Quieres que haga un headshot? Que se quede quieto Vamos con el ¡Vamos con el! ¡Exparo! ¿Qué haces tontos? ¡Hablo! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Cammon! ¡Cammon! ¡Pero si te las dejas con mata zombies! ¡Vaya que estamos aprendiendo de la cota! ¿Tienes telemetro? ¿Tienes telemetro? No ¡Nos hemos fusionado! Gente, gente hay un... Un eso ahí Un eso ahí me dices Un ataque ¡Ah, joder! Sí, al guaceto cuando le interesa Atraviesas haciendo noticia a todo el mundo ¡Tul! Apuntando parecido Parece que voy a saco por el del superior ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué arma lleva? Eche de ir, tenías razón Se puede matar a esta distancia ¿Se puede? Vale, te hay uno mía Vale, vale ¿Vamos la saía? ¿Vamos la saía? Pero si el tío se está moviendo las rumbas, eh Ah, pero la saía quédela tú Ponte la tú Y yo te lo muevo Hay uno con pistola clavos, lo voy a disparar Te digo yo que para matar a uno viéndose así, a esta distancia, por lo menos gastas 6 balas Pero vamos al molte, ¿no? Te clavamos el de correo, tío Pequillos, hijos de Dios Necesito agua, dentro de poco Venga ya, loco, venga ya A ver, tío, tu puta agua Te estás pelándolos ahí, tío ¿Quién se ha reído así? Garotas, te amas Oye, a Blanchard, ¿no? Le han quitado el rango, ¿verdad? Sí, 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 ¿no se murió? No, algo de corto alcance Pero con 100 balas, ¿eh? Por lo menos, pues Qué bonitas las montañas Te vas a dar una snip ahí ¡Para mí, no se me puede ver agua! Creo que estaría guapo Que pusiese el factor viento Y lluvia, no se me da igual No se me da igual, no se me da igual Entonces sí que necesitas un telemetro para disparar Sin telemetro no podrías Y los saules tendrían que marcar la dirección del viento Y los saules tendrían que marcar la dirección del viento Con barricadas Hay una ría de chile ahí arriba ¿Qué no subimos ahí en Echos, tío? Somos dioses del Olimpo Tú te imaginas que se pudiera subir en la parte más de arriba Que no se pueden subir los zombies Con barricadas se puede Si ponemos cajas fuertes no pueden pasar Si ¿Qué coño es eso, tú? Oye ¿Quién está subiendo aquí conmigo? ¿Queréis ver el trozo de montaña transparente? Si Pues seguirme ¿Y quién es el valiente que se va a tirar por el agujero? ¡Yo! ¿Dónde está? Que no, que lleva el sniper y todo Yo no voy a hacer la muerte Mira, Jordi Mira hacia aquí Con los prismáticos Al lado de un árbol Arriba ¿Dónde es el hueco? ¡Otro hueco! ¡Hale un hueco! Si te fijas hay un pino comido Con el hueco Vamos para allá Tío, a lo mejor es como el Diablo 3 Y te metes por ahí a aparecer en el mundo de las pajas ¿Te imaginas que te metes ahí si fuese una ruta, una misión Secreta del juego Te quedas guapa con los zombies ¡Gombis! Y que alisís ese es el premio, ¿no? Tito la receta, si hay juguetas Y tienes que llegar a la zona final No tengo un hueco suficiente en una mochila Y al final apareces el arcade y te pisa la tortaza con la polla ¡Rajajajajajajajajaja! ¡Eres mala persona! ¡Que mala! Eso es la entrada a morder ¿Eh? Si, 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 si Hay huevos a meterse Como te quieres, ahí Loot infinito de ahí Y el hueco ha desaparecido Era un oasis fantasma Hostia, desaparece el hueco Ya no hay loot infinito, joder Ya no hay hueco, eh, ha desaparecido Te vamos a desmovil, venga, por dios, vamos a dejar dos vuestras y estamos aquí No hay hueco, por dios Agua, agua, agua ¿Ariel tiene agua? Igual tienes un botellín o una Coca-Cola Lo acabo de gastar Tengo un solo Te mete la... Tieta de la... Tieta de esa persona segura Agua de polla Tranquilitos, eh Tranquilitos, eh Tengo el agua por la mitad Tengo el agua por la mitad El agua por la mitad Tranquilitos Tranquilitos Que te metan la dieta del antibiótico La polla Sigo esa dieta Dios its, por dios Maravill Gente, vamos a Anori Nos ponemos a matar a la gente Y quitó el punta de la hora ¿Anora? Pica 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 Anora es de gente, pio Si, 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 una vez entré y te desnudan o no sé Bueno, te halago, y voy a la cárcel Te insulto y voy a... voy a la cárcel ¿Qué hago? es que no lo tenéis que respetar ya lo pone cuando es presionante respetad las normas oye, donde estáis hay un respaldo no, 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 ahí el polladura también se va a la calle hoy ¿te digo por qué? no he hecho nada hijos de la gran puta, nacis de mierda no he hecho nada pero como el nazi que he hecho nada es desgraciado, su motivo un caraja a la cárcel, a la cárcel del PS a la cámara de la puta putos nazis yo no he hecho nada con ese señor me lanzó yo no he hecho nada si, 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 es donde falta eso esto es bastante vicar, vicar quería una cámara yo no he hecho nada malo toma, a favor Tómala ¿Qué? 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 El chucho que me la lía Joder El chucho que me la lía dices Oye el lobo este ¿Qué lobo? ¿Qué lobo? ¿Qué cara plástica? Es un jabalí Es un jabalí Es un jabalí Un jabalí No, pero por ahí no entréis Con Snipers Mobile Vamos a entrar por Por casa marrón Casa blanca Estáis ya Estamos en Echoes Echoes Vale, con todo eso Me invitáis a mi compañero Y vais a entrar los tres con eso Yo sí, tío Yo voy con una SVD Vamos, venga Una SVD es como una M4CM Una SVD es como una M4CM Peor Voy con una SVD A mi A mi me dieron en la cabeza Con casco, cal, chaleco y todo pro Y me quitaron, me dejaron por los tobillos Por la polla, no me acuerdo Por la polla ¿Dónde? 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 Ahí debajo, míralo caminando Va Bambi ¿Quién lo mata? ¿Dónde? Corriendo por el bosque ¿Lo veis? ¿No lo ve nadie? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí lo estoy viendo Joder Venga, el primero que lo vio que lo mate Venga Lo veo, lo veo Está lejísimos, tío Oye, está lejos Si lo tenemos enfrente Está lejísimos Pues pasa, vamos, vamos No tengo que ir para la 107 Estamos en las rocas ahora Están en las rocas Va, tío, vais todos despistados, eh Imagínate que el tío hubiera tenido, yo que sé Un bazocas Hubiéramos muerto todos, tío Mierda, lo tenía No os riáis porque los van a poner, ¿eh? Que en el servidor pirata estaban Bazocas no creo, pero... Bazocas, te lo juro Bazocas, en el servidor pirata están los bazocas Míralo Aquí llevas el M107 ¿Los mataste? Que cabrón, lo he dejado seco ahí en el árbol Como un conejo Se ha quedado seco Se ha quedado seco Con los patos al aire se ha quedado Como un conejo, sí, sí, se ha hecho plof Pica, me estás viendo el streaming Pero es típico cervatillo que le metes en el cuello, pues igual Azaquen de polla, madre Pues lo he disparado a tu mano en el suelo, que más difícil O más fácil, que está quieto, en realidad, tío No soy malo No, pero... Tú, pero... Cuando disparabas con la M107 Pues claro Sí Pero me sonaba como una blazer, ¿eh? ¿Qué? Sonaba como una M107 La destrucción A mí sí, a mí sí Por eso le he dicho yo, ¿pero dónde vas? Flipao Mira... No Yo solo tengo una, por eso no me puedo arriesgar ¡Tío! No... Tío... Tío... ¿Dónde? 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 Me lo he ganado Como recompensa, toma, haré algo bueno A ver si el caro me es bueno conmigo Tío, tío, ¿sabes por qué así? Porque soy, me da que soy la única persona en este puto juego que va apuntando al suelo, tío Voy apuntando al suelo y de repente me sale una cosa de bandido y digo, ¡pasta! ¿A que estaba tomando? Sí, 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 y se ha levantado ¡No, no, 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 no! A ver, un momento Servidor 3, norteamericano ¡Ruso, sí! ¡Ruso! ¡Ruso, tú que los comunistas es de mierda! ¡Tío, ha dicho David! ¡Asíático, pica! ¡Mira si hay baneos! Yo te digo, en los rusos el match es el 2 Entrando en el 3 Tío, me lo estoy pasando de hostia, tío ¿Para matar a esa tía, cuánto ha subido la mirilla? ¿Un punto? Dos puntos, vale, sí Eso eran como unos 300 metros ¿Pero por dónde vas? 400 metros Me estoy guiando sin balas, tío 200 metros cada punto, tío ¿Dónde vas, tumbao? Eso es así Pero yo llevo la blaze en un punto Es más mismo No, pero Pablo He disparado desde la altura, eh Eran más metros Yo llevo one of die, hijo puta, eh Pero una cosa ¿Pero qué va? ¿Hola? Por aquí Si O sea, no sirve a Paywall, vale Allá rodeo, loco Paywall es el que tiene el poder Tiene, tiene, tiene todo el... ¡Un tío, 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 tío! ¿Dónde, dónde? ¿Qué onda? ¿Me veis la mía apuntando? En las rocas, nos está mirando A la cima de la roca grande ¿Puedo? ¿Dónde está el atajo? ¿Lo veis? No lo veo aún, espera Apunta la roca que está allí Ah, sí, mira... Mira, saltando, viene pa' acá, viene pa' acá Caminando, viene caminando pa' acá No lo veo ¿Qué rocas? Ahí caminando por la... por la colina ¿Te has ido a enterrar la tierra, tú? Ah, sí, sí, sí ¿Ves, Paywall? Ah, qué mancos... Por Dios, dejarme a mí A ver, eh... ¡Uff! ¡Pango! ¡Pango, Dios! ¡Tira el conejo, venga! ¡Por el conejo! ¡Por el conejo! No... ¡Stop! ¡Stop! ¡No rame! 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 ¡Puto Payball! Invitarme al 3, tío Vosotros habéis dicho que era a Manco Pero es que... Él le ha disparado corriendo Ustedes lo habéis disparado quieto, ¿sabes? No, que a mí me he quitado... Me he quitado los frags, Jordi Tu he disparado... Me he... Echede y lo dispara corriendo Y haciendo... Saltando en el aire Y de puta madre que lo hacía Al 3 Porque no, no... Es que Payball se puede hacer porque no te quita... No te quita puntería lo de soltar y moverse en este juego Aunque sepáis que este es el mejor PvP que he echado Vale... ¿Dónde está Pika, tío? Puede ser, ¿eh? Por ahora es divertido Me lo he pasado de hostia, tío He metido un rodeo a todo el mapa De lujo, matando... Sí, tío Matando Bambi, Klox Sin los cojones, Bambi Menos 3 me ha dado, ¿eh? ¡Los cojones, Bambi! Ibas en arena... Yo he metido la pelo ya de este equipao O sea, me estoy muriendo de hambre de ser Nadie coge luz Oye, ¿te imaginas el pava que tenía algo y todo, ¿sabes? Agua Eso es lo máximo que quiero Quiero agua Lo peor de esto es que Chede lleva un guaja que explica si no lo dice ¿Qué no? Es que no entiendo... No entiendo como uno lo ha visto Pero yo caminando por el medio de la colina, tío Que no sabe ni hierba ni nada ¿No lo habéis visto, tío? ¿Y otro equipón? Como gráfico es en 1088 Ah, bueno Podría que... Chede lleva el que se da cuenta de todos los cheetos que se quedan saliendo, ¿eh? Vale Así que... Bueno, pero... Pero, mira, llevo... Pero... Las pruebas están que llevo con esta cuenta ya... Toda mi vida desde que sale el juego, ¿verdad? Porque llevo ese cheeto bueno, o sea, llevo... Sí, claro, llevo... Es que pago 50 euros por ahí ¿Estás streameando? ¿No? Sí Pero es que... Aunque estés streameando... Hasta que... Y grabando la pantalla Aparte, solo tengo un sicario Te darías que ser muy retrasado Nosotros somos... Nosotros somos legales y no somos cheetos Aparte, si os dais cuenta Vais corriendo con la sniper en la mano Mientras yo voy saltando Y mirando con los prismáticos a todos Yo estoy igual que tú Yo estoy con los prismáticos No, pero tú estás fiego, ¿eh? Jordi Tú si no tienes cuatro paredes alrededor tuya Tú no lo distienes Ya te digo Que no... Yo soy buenoteador Y en cuanto se conecte Jose Jordi nos abandona y se va a su comisaría Pero que yo tengo dos facetas Soy campero y no campero Yo soy el campero de los camperos Ahí por la noche me pasé toda la noche en mi comisaría Y mirando vídeos de unos youtube sin voz Y cuando escuchaba pan eso me metía en el guancete Vale, o sea, eso es campero Lo demás son tonterías Pero tú tienes un poder especial Que muere tú primero y luego... A mí el Jordi... Estoy huyendo A ver, a mí me gusta más Jordi, ¿vale? Porque Jordi al menos Cuando te deja que mueras tú Él sale y lo mata, lo mata O sea, pero primero espera que mueras tú Después él sale y lo mata Jordi, Jordi, Jordi ¿Dónde? 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 Con un árbol detrás conmigo No está con nosotros, pica El pica se toma por culo, me da, ¿eh? No, no, no te tengo vuestra, ¿eh? Llevo el cheto puesto, coño Vaya ¿Tengo que yo, Jordi? ¿Qué? Dame la de madera que te di antes Yo pues lo llevo, ¿eh? ¿La qué? La esta de madera que te di antes La esta de madera que te di antes No hables de eso, no hables Llevo puesto Chicas, estoy haciendo streaming Por favor Evítate de cosas de estas Vale, vale ¿Dónde estás, Jordi? ¿Para qué la quieres? ¿Para tener la ayuda en algún sitio? No, ¿Dónde? Trae, trae Yo tengo barricadas, ¿eh? Encima Yo tengo una ya Y la de Jordi dos Tío en casa blanca, tío en casa blanca ¡Aporé, aporé! Le podéis ir a por la ventana Llevo un reno en la mano ¡Aporé, aporé! Déjame, mío, mío Hay barricadas, Pablo No, tú llevas, tú llevas mal, yo Uy, llevo una blazer en la espalda de parís ¿Una? De parís Blazer Una blazer ¡Aporé, aporé! Tío, seis ocho snipers, ¿sabes? Tío, seis ocho snipers, ¿sabes? Tío, ¿sabes? Tío, final ¡Hola! ¡Fallado! Ya, fallé ¡Fallado! Unos tres